Y que damos inicio y tengan todos buenas noches. Vamos a recibir con fuertes aplausos a la Escuela de Danza Holman Celedón de la Ciudad de Cebaco. Dirigido por el profesor Luis Felipe Flores Rayo. Perdónemosle esos aplausos fuertes que se escuchen. Acuérdense que el artista se alimenta también del aplauso. Gracias por ver el video. 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 Así que démosle esos fuertes aplausos al grupo de danza de la Escuela Holman Celedón con ustedes señores. Vamos a esos aplausos que se escuchen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.